Entonces ese esfuerzo que se ha hecho de recuperar la renta, de invertirlo en lo social, ha sido un esfuerzo inédito en la historia de la producción petrolera nacional e inédito en poner primero en el lado económico al ser humano, no como un material de desecho o como una política social compensatoria, como no los hacían ver desde el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, cuyos jefes de paso parece que se dedican a otras cosas, porque lo que le acaba de pasar al señor presidente del Fondo Monetario Internacional le acababa de ocurrir antes al presidente del Banco Mundial, como que se ocupan de otra cuestión que son razones personales, pero además le aplican políticas severas a quienes menos tienen representación en esos organismos internacionales.